Agárrate Yo tengo una mala maña que no puedo vivir solo Yo tengo una mala maña que no puedo vivir solo Cuantas mujeres bonitas si a mi me la dan la cojo Cuantas mujeres bonitas si me dan una la cojo Y si me la dan la cojo Si me la dan la cojo Si me la venden la compro si me dan una la cojo Y si me la dan la cojo Si me la dan la cojo Si me la venden la compro si a mi me la dan la cojo Gózalo viejo Tori, ayer en San Francisco Matelito Primera el placo que lo goce, ayer en Herrera el bodegón Cuántas muchachas bonitas no se sienten con su novio Cuántas muchachas bonitas no se sienten con su novio Y yo no estoy tan solito, si me dan una la cojo Y yo no estoy tan solito, si me dan una la cojo Y si me la dan, la cojo, si me la dan, la cojo Si me la venden la compro, si a mí me la dan la cojo Y si me la dan, la cojo, si me la dan, la cojo Si me la venden la compro, si me dan una la cojo Oye, Mendy Peralta Dímela, Carlito, que lo goce, ayer en Long Island Este es el mando sin eslogan, el ringo Juan Ramírez, ahora sí Si alguna me tiene pena y no me quiere ver solo Si alguna me tiene pena y no me quiere ver solo La caprieta, flaco, gorda, si a mí me la dan la cojo La caprieta, flaco, gorda, si me dan una la cojo Y si me la dan, la cojo, si me la dan, la cojo Posa, la gusto, centro Renovado, pero es tuyo Humberto Veloz Coméntaselo Feli Raposo Si me la dan, la cojo Si me la dan, la cojo Si me la dan, la cojo Con tantas mujeres buenas, si a mí me la dan la cojo Y si me la dan, la cojo Si me la dan, la cojo